de Panamá. Así es que el pitcher se llama Diego Chiquillo, doctor. Diego Chiquillo. Bueno, elevado, pica la bola, va a ver carrera. La primera anotación por parte de Panamá con el bateador en turno Amni Ortega. Un batazo saltarín, tres de la almohadilla de primera. Anota la primera carrera del juego aquí. Luis Sánchez del equipo panameño y se va arriba una carrera por cero. Esto provoca la salida nueva. Cuando va llegando el tiro hacia la tercera base. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí no lo toca, doctor. Y vamos a ver también si se pasa de la base, en este caso, el corredor, o si se despega en algún momento de la almohadilla. Él está en contacto con la almohadilla. Y siempre estuvo en contacto. Siempre estuvo en contacto. A ver. Él tiene el contacto con la almohadilla siempre. Ahí está la almohadilla. Después deja el pie sobre la almohadilla. Ya abandona la mano, pero todavía no lo ha tocado. Ahí lo desprende. A ver, ahí ya se deja. Pero vuelve a pisar la almohadilla con la punta del pie izquierdo. Pero ¿por qué lo va a buscar de nuevo a tocarlo? ¿Por qué lo va a buscar? Vamos a ver aquí. No, no, no. Es que el pie no se lo toca. Y en el otro ángulo se vio que no tocó el pie. Ahí va. Entonces, en esa medida, ¿en qué momento él se despega de la almohadilla? Eso es lo que hay que ver. ¿En qué momento? Ahí hay un ángulo que tiene la mano, se despega. Ahora no tiene contacto con nadie y es probable que ahí es donde lo toca. Cuando él está sin tocar la almohadilla. En un momentito. Él se pasa de la almohadilla, pero ya no lleva contacto sobre la almohadilla. Él tuvo contacto con la mano y con el pie, pero hay un desfazgo. Batazo en línea, terreno del izquierdo. Señoras y señores, este juego se fue a la historia. Y del batazo aquí, empujador de Salcedo. Anotando la carrera, Pertuz. La carrera número dos y victoria del equipo de Colombia. Dos carreras a una sobre el equipo de...